¡Ey qué! El volumen por aquí encendido Bueno, he conseguido algunas partes más, ¿vale? Del teletransportador, por ejemplo Y de las reliquias de cristal tengo que decir que he conseguido una reliquia de agua marina Y he conseguido otra de esmeralda, ¿vale? Bueno, cada vez que me den a elegir reliquias de cristal, elegiré las reliquias de cristal, ¿vale? Y las partes de los artilugios pues lo dejaré para el final, por así decirlo Bueno, vamos a ver por qué tenemos esto de aquí ¿Puedo subir por aquí? ¿Veis que parece como que sobresale un poco, verdad? Parece que sobresale un poco Pero no me deja subir Vale, por ahí en principio no es Bueno, el camino principal está claro que es ese Pero vamos a mirar por otros lados a ver si tenemos algo más No, no hay nada Esto no se puede romper Vale, pues nada, pues avanzamos por aquí ¿Qué pasa, Crux? Por cierto, también tengo un punto de habilidad Que he conseguido pues repitiendo esos niveles, básicamente Y al momento seguimos sin poder poner nada en los otros caminos Así que tenemos que poner una de estas cuatro Tenemos más velocidad al esquivar Tenemos... esquívate a tu enemigo y colócate detrás de él Super esquiva Ojo, no está nada vale esa Más potencia de ataque La potencia de la andanada de puñetazos aumenta en un 50% Y tenemos que aumentar la velocidad de la andanada de puñetazos Vamos a poner la super esquiva esta, ¿vale? Vamos a poner la super esquiva, ¿vale? De todas formas las vamos a tener que poner todas antes de abrir otros caminos Así que bueno, pues la super esquiva primero ¿Qué más da? La super esquiva que, como habéis visto Puede colocarme detrás de los enemigos A ver, quiero probarlo Pues... pues sí Pues está bastante bien Aquí tenemos esto ¿Eres un cofre? Es un cofre pero de experiencia Vale Pillamos todo esto Seguimos reventando enemigos Y ojo que me van a tirar rocas Pues vale Pues tiradme rocas Como veáis Lo siento si se oye mucho la Play Pero no sé Está a tope, vaya Está a tope, tío Es que hay juegos que no están bien optimizados Y este parece ser uno de ellos, ¿no? El PS tampoco lo está El PS 2019 No es un juego que esté bien optimizado Suena muchísimo, ¿no? En la Play cuando Se usa En fin Eso yo ya hay poco puede hacer realmente, ¿no? Eso es culpa de De las desarrolladoras, ¿no? Que no, bueno Pues no optimizan bien el juego Para Para esta PS4 Igual para la Pro Sí que funcionan bien esos juegos Y sí que no suena tanto la Play Pero para aquí Ya lo veis, ¿no? Que suena locura Por cierto Los niveles que he repetido Los he jugado en fácil Y La diferencia de dificultad es Abismal En serio Es abismal la diferencia de dificultad Entre fácil y difícil Vale Puedo pillar estas rocas Vamos a tenerlas ahí Eh A ver Que hay un tío aquí No Son estos dos Pensaba que era un goblin Vale Es que tengo que joderla Y tirarla rápido Porque si no No me deja de Eh No me da tiempo, vaya Vale Ojo Ojo Porque están Bastante pesados, ¿eh? Están bastante pesaditos Reliquias por aquí Esto no se puede romper Vale, continuemos Hay que estar muy atentos A los Pequeños Eh Los pequeños huecos Que vayan saliendo Parece que el camino es este Sí El camino es este Voy a ir por el otro lado Pues Porque en el otro lado Hay cosas Hay cosas Eh Como eso de ahí Que acabamos de destruir Que aparece Aparece una plataforma Que nos lleva Hasta el otro lado Y aquí lo que tenemos Vale, aquí lo que tenemos Es un Cofre Sí Efectivamente tenemos un cofre ¿Qué nos tocará? Pues a ver si nos toca Una reliquia No Nos toca Una parte del teletransportador Es por lo menos Una parte que no tengo Vale, nos toca una parte De rompecristales Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Prefiero esto Ahí está Una parte del rompecristales Prefiero eso Al teletransportador Porque es que sinceramente No veo que vaya a ser Algo súper útil Volvemos a Donde estábamos Y hemos pillado ya Uno de los cofres Tenemos dos cofres Ocultos En este nivel Vale Hemos pillado a uno A ver si Encontramos el otro también Vale, aquí tenemos esto De hecho En los dos últimos Que hemos jugado Hemos cogido todos los Todos los cofres Vale, el cofre aquí De experiencia Trae para acá Vale He esquivado antes de tiempo Vale Adiós Muy buenas Tú pillas Y tú también Vale, ahora mismo Vamos con un NAC aquí Bastante potente ¿No? Tres metros y medio ya Ojo Es un NAC Con el que hay que tener cuidado Ojo Me puedo cubrir aquí atrás Hay que abrir algo, ¿no? Pues pensaba que aquí Iba a haber algo Pero no Vale, había intentado esquivar eso Pero Ya veis que no ha sido posible Este A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El inútil este El inútil este Que me está calentando aquí De mala manera La que me ha dado, chaval A ver, aquí hay algo No, no parece a priori que haya nada Eh, hola Hola Dejad de tirarme mil flechas Por favor Madre mía Madre mía, tío Empiezan aquí a disparar, tío El difícil se nota muchísimo, eh El difícil se nota muchísimo Vale, planta aquí Caen dos Aquí van a caer estos dos también Y tú, venga Buenísima Vale, son los obres Camino antes de continuar Veamos Gracias De nada, Crash De nada, Lucas ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? Espero no estar dejándome nada Pero no me parece que haya nada ahí No Tengo que seguir Ojo Pues lo que no digas, crack Exploradores primero Sorpresa ¿A que es genial? ¿Qué pasa? Es un campo de batalla, Lucas Sí De hace como dos mil millones de años Estoy con tu tío en esta ocasión Oh, venga ya Puede que no se hayan movido Desde la Guerra de la Roca Guerra del Cristal Lo que sea Quizás tenga razón Salta a la vista Que están todos muertos Estarán muertos Pero fueron la vanguardia Del ejército Goblin Fueron Sí, supongo Aquí se va a liar Muy guay, pero ¡Nak! Vale, era muy evidente Que esto iba a pasar Cuando dijiste salir de excursión No pensaba que acabaríamos luchando Contra robots asesinos En la siena Bueno Vosotros en teoría No estáis luchando Digamos toda la verdad ¿No? Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Madre mía Madre mía El difícil Madre mía En qué momento se me ocurrió A mí poner el difícil Que sí, que sí Que sé que sale Una super defensa Ahí de la hostia Vale Es importante romper el cristal Vale, vale, vale Hay que romper los cristales Porque nos dan ese El hecho de aturdir Nos dan el El aturdir Vale La andarada de puñetazos Tío, es que Ala, 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 ala Es que ¿Veis cómo me encierran, tío? Es que es imposible, chaval Y vienen a todo hostia Y vienen a saquísimo por mí Vale Los cristales, como digo Aturden a los enemigos Como ya sabéis Oye, tío Es que Bueno, 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 bueno La dificultad La dificultad Vale, a ver A estos los tengo que dar Les tengo que dar así Vale Hay que ir esquivando, eh Vale Hay que ir esquivando Hay que ir poco a poco, eh Creo que lo mejor es Acercarlos a todos aquí Vale, pero es que Solo he pillado a uno A ver Quería darle a esto Para aturdirlos Vale, 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 vale Hay que moverse Hay que moverse Vale Ahí están, aturdidos Les he golpeado Les he golpeado un poco Por lo menos Vale ¿En serio, tío? Vale Vale, vale, vale He golpeado ahí un poco Ojo Damos vueltas otra vez Vamos a golpear aquí Vale, bien El problema es que no van a aparecer Pero hay un límite Hay un límite, vale Hay un límite Y eso Es importante Tío, tío, tío Es que Vienen a toda hostia Y encima me han enganchado Dos de dos Vale, vale, vale Madre mía Difícil esta mierda Oye, tío Es que los mato Pero no van a aparecer ¿Sabes? Vale Vamos a reventar a este Vale Son cuatro horas Son cuatro Sí Igual han terminado ya Vale Parece que ya han terminado De aparecer Ya solo hay que matar a los que quedan Y vienen más Vale, vienen más Pero estos disparan desde lejos No vienen aquí a reventarte Con las espadas Vale Devolvemos el tiro ese Ven, ven Trae para acá Trae para acá Oye, no, tío Vamos a ver A ver si sacas el escudo En condiciones No, nada Vale Vamos a reventar a este Y ahora lo que voy a hacer Es volver atrás Porque no hemos investigado esto Igual Igual el cofre Está por aquí oculto No lo sé Pero madre mía La que me han dado ahí Ha sido buena Ha sido muy, muy buena No hay nada por aquí Al menos no parece que haya nada por aquí ¿Aquí hay algo? No No parece que haya nada Las armaduras estas Las voy a reventar por si acaso Que nunca se sabe Esta roca no abre nada El bicho se muere Y nosotros que seguimos por aquí Sí, empiezo otra vez Vale, fuera Vale Ahora por lo menos Tengo rocas para tirar Tengo rocas para tirar Anda, mira Pero si tenemos esto aquí, tío Pilla Pilla Venga, venga, venga Venga, venga Venga, cracks No tendría que haber reventado Ese que estaba disparando Porque ese cobre está un poco Pero bueno Fuera Vale Sí Puedo hacerlo Por eso creo Vale, este Este ha sido más sencillo Vale, antes Eso es una realidad Vale, me ha dado Un inútil ese Y viene más Y viene más No hay problema Bueno, a ver, a ver, a ver Me va a sacar de ahí No he investigado eso Igual el cofre estaba ahí No tengo ni idea Espero que el cofre No estuviese ahí Vale, me habría gustado Sacar el escudo Que es lo que he intentado Pero, tío No puedo esquivar ninguna, tío Me están dando Absolutamente todas, tío La dificultad La dificultad es ahí Hola, cofre, punto ¿Estás por aquí? Sí, supongo que puedo Ojo que vienen Fuera Eh, tenemos puntuabilidad Vamos a echarle un ojo Vale Habíamos puesto esto La andanada de puñetazos Es que ahora mismo No me renta nada, tío Tarda mucho en cargarla Vamos a mejorar la esquiva ¿Vale? Vamos a mejorar la esquiva Porque Es que la andanada de puñetazos No está mal Pero Es que tarda un poco ¿Veis que tarda un poco en cargar? Tarda un poco en cargar Para jugar en fácil Está perfecto Pero para jugar en difícil Igual Igual no es tan útil Igual no es tan útil Porque tarda bastante en cargarla ¿Veis? En lo que echa el brazo atrás y tal Tarda en empezar a atacar Eh, vale Me estoy dejando algo Por algún lado Por aquí abajo No No, no parecía que hubiese nada por ahí Ojo Vale Píllalo Píllalo a este Que si no se mata Eh ¿Seguimos en persecución? ¿O cómo está la cosa? Eh Ni idea Sí, mira Allí delante hay, ¿no? Allí delante hay alguno Así que sí Supongo que seguimos en persecución Hola Me gustaría atacar Me gustaría no fallar los ataques Calla Anda Vale Eh Esto hay que quitarlo del medio Y no había alto nada Seguimos sin Sin ver ese cofre Vale De momento aquí Sin mucho problema Para avanzar Reliquias Trae para acá Esto lo pillamos Tres metros sesenta y seis Tío Me dan el aire Es que Es brutal, ¿eh? Vale Fuera Fuera Adiós Uno menos Uno menos Esto lo rompo con las rocas y tal Pero No sé si tiene Alguna utilidad Vale Ahí hemos esquivado Bien, ahí hemos esquivado Bastante, bastante Bien Por aquí hay como un hueco Hola ¿Hay algo por aquí? Me he tirado sin querer Normalmente Si no puedes ir por un sitio No te deja ir Bueno Teletransportador ¿Veis? En este caso, por ejemplo Nos serviría Para devolvernos directamente Al sitio donde me he tirado Y no aquí Y no aquí Donde me matan, tío Donde me matan Porque si está un poco Un poco roto, ¿eh? Un poco roto El tema de dificultad Vale Para adelante Y vamos directamente para atrás Porque van a salir de aquí Y los calentamos Vale Qué bueno es Ir sabiendo lo que pasa Vamos a romper esto Por aquí hemos visto Que no había absolutamente nada Y aquí tenemos a estos dos Que van a caer Bien Bien Rompamos más cajas estas ¿Sirve para algo romper estas cajas? No lo sé Sinceramente No sé si sirve de algo Pero yo las estoy rompiendo Por ahí no parece que haya nada Así que vamos a ir por este camino Que es el principal Piedra Ré por acá Ré por acá la piedra Y continuamos por aquí Vale Uno menos Y esa roca Que la hemos gastado completamente Pero bueno Tampoco Iba a servir para mucho más Vale Llegamos aquí Y pillamos más reliquias No hay Mucho más que ver Ya llegan Venga Ya llegan Vale Uf Vale Se nota la esquiva más rápida La esquiva más rápida se nota Se nota Pero es que Ahí le he dado Y no he esquivado Ahí al final Es complicado Es complicada esta mierda Vale Supongo que Iremos consiguiendo habilidades Que nos hagan Estar a nosotros también Un poco más rotos Porque ahora mismo La verdad Es que es un poco complicado ¿Eh? No nos vamos aquí A engañar Esto lo rompo Pero no nos sirve Absolutamente nada Y por aquí No hay nada más ¿Verdad? No Pues sigamos Sigamos por aquí arriba Sí, sí Claro Yo adelanté siempre Eso es así Más rocas A ver, a ver, a ver A ver Porque están disparando aquí Mil robots ¿Sabes? Vale Aquí no me pueden dar ¿Verdad? Bueno, no lo he dado Tío ¿Vale? Ojo Ahí está Mil No quedan más, ¿no? Bueno, voy a pillar una roca Por si acaso Bueno No puedo hacer nada Con la roca Porque tenía que romper Ese camino Vale No, parece que no hay más Tiro ni nada por aquí Bueno, no hay más allí Para tirarle rocas Quiero decir Más robots va a haber seguro Sí Y aquí están Vale Necesito eso Vale Ahora Ahora hay que calentarlos rápido Y hay que calentarlos rápido Porque seguramente Van a aparecer más Es probable que aparezcan más Y aquí los tenemos Vale Se me ha acabado Sí, sí Ya quedaron pocos Sí Claro Claro que quedaron pocos Claro que quedaron pocos Vale El tiempo de recuperación Supongo que algo de eso habrá, ¿eh? Alguna habilidad será para Reducir el tiempo de recuperación O algo Vale Vienen de 5 en 5 Como en el primer combate ese Que estaba Fácil Y vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Vale, ya no es de 5 en 5 Solo hay 2 Vale Lo tenemos hecho Listo Y ahí tenemos nuestro maravilloso avión Este es el inicio, tío Sí, ¿eh? Es probable que este sea el inicio Y también es probable que hayamos acabado a nivel Y no haya encontrado yo el otro cofre ¿En serio? ¿Seguro que no les has hecho nada a los robots, Lucas? ¿No habrás tocado ningún interruptor? Yo no he hecho nada Ya lo has visto Han cobrado vida solos ¿Qué curioso? Llamaremos al doctor cuando estemos en el aire Doctor, espera a oír lo que hemos encontrado ¿Robots furiosos por un casual? Pues sí Robots gigantes zombies furiosos ¡Ja! Menuda novedad, Lucas Esa noticia es de ayer Está ocurriendo en todo el mundo Me dirijo al monasterio de Northcliffe Reunios conmigo allí Recibido, Doc Monasterio de Northcliffe Vaya, vaya Una mañana emocionante, ¿eh? Y tanto que sí, doctor ¿Qué está pasando? No estamos seguros Pero los monjes tienen algunas ideas ¿Cómo os va la vida en la gran ciudad? A mí genial Pero a él... No le hagas caso ¿Estamos bien? Os echamos de menos Lucas... Seguro que estás bien Charlotte está preocupada Estamos bien ¿De verdad? El doctor un poco hecho mierda ya Tenemos que hacer más preparativos Pero todo no me gusta Muy bien Puedes irte Gracias a Dios ¡Ja! Sander Quiero presentarte Lucas Y Naak Muchas gracias por venir Soy Sander Dirijo la orden de monjes de este monasterio Estresaba Líder de los jóvenes Es un honor conoceros al fin Hemos oído muchas historias de vuestras hazañas En realidad fue todo en un día Me temo que nos queda mucho por hacer Como ya sabéis Los robots de las guerras del cristal están despertando Lo siento No sé gran cosa de esas guerras del cristal Y de los monjes Menos aún Sí Es verdad Que mi orden ya no incluye a los líderes de la humanidad como antaño Yo puedo contarles cómo fueron las guerras Es fácil pensar en los goblins como criaturas primitivas que viven en el bosque Y apestosas Vuelen fatal Lo cierto es que en la época de las guerras del cristal Los goblins tenían una civilización muy avanzada Eran conocidos como los altos goblins Una raza orgullosa y cruel Siempre en guerra con la humanidad Por los recursos que más valoraban Los cristales Una poderosa fuente de energía que solo se encontraba en los territorios humanos El líder de los altos goblins Un maestro ingeniero llamado Yurik Creó un ejército de robots guerreros para resolver para siempre el problema con los humanos Estos robots son lo que ahora llamamos armas antiguas A los humanos de esa época, nuestros antepasados La aparición de Yurik y su ejército les pilló por sorpresa El imperio de los altos goblins se expandió rápidamente Mientras sus ejércitos marchaban por todo el país Llevando consigo muerte y destrucción Fue una época oscura y podríamos no haber sobrevivido Pero surgió un héroe Nuestro fundador, Marius Para sorpresa de Yurik La fuerza de los robots fue superada por la astucia de Marius Armados solo con palos, piedras, trampas e ingenio Marius y sus tropas derrotaron a un ejército altamente tecnológico Fue diez veces más numeroso Condujo a su pueblo a la victoria ese día y los venideros Dejaron los restos de los robots esparcidos por el campo como recordatorio para los que se pusieran a ellos Es increíble Pero de algún modo, dos siglos después Esos antiguos robots han vuelto a la vida Hay que detener a ese ejército y descubrir quién está detrás de esto Nos apuntamos Espera, ¿sabéis dónde os estáis metiendo? Esto no es la típica excursión dominical Podemos hacerlo ¿Verdad, Nak? ¿Nak? ¿Y eso? ¿Cómo es posible? No eres el único que puede crear vida a partir de reliquias, doctor Nak Tenemos trabajo que hacer Examinarás a tus primos luego Bien ¿Por dónde empezamos? Aquí cerca hay un paso de montaña Donde mis ancestros detuvieron a las armas antiguas Que ahora han vuelto a la vida Echaremos un vistazo Sí, cuanto antes Ahora es tarde para cruzar el paso de montaña Ava os llevará allí por la mañana Podemos hacer otras cosas antes de partir ¿En qué estás pensando? Anda Aquí en el monasterio Lo que más nos gusta es practicar las artes marciales Empezar Vale Pues aquí lo vamos a dejar Bueno, vamos a tener un enfrentamiento aquí contra ¿Humanos? Son humanos Sí, sí, sí Son humanos Contra Bueno, los monjes O los que sean estos, ¿no? Vale, parece que Bueno, ya hemos visto un poco de la historia De la guerra del cristal, ¿no? Eh, estaban los altos goblins Que querían el cristal Que era lo más preciado en ese momento Y que se encontraba en el territorio de los humanos Intentaron ir a la guerra Eh, con Yurkif o algo así, ¿no? Eh, como líder De los altos goblins Y Marius Que fue el fundador de De la, no sé Fundador de De la rebelión De la resistencia humana Eh, pues Eh, es el mismo tío de la estatua Que ya vimos En anteriores episodios Así que nada Eso es un poco la guerra del cristal, ¿no? Al final Marius Con menos recursos Consiguió hacer referente a A esos goblins Y ahora los robots Dos siglos después Están despertando Y no sabemos el porqué Lo averiguaremos en próximos episodios Porque este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular De que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad